Hay algo mejor que un candidato, un buen vecino, con un proyecto serio de ciudad. Cuando nos reunimos con los abuelos, hablamos de cómo cambió Campana. Por eso, cuando me convocaron a ser concejal por el Frente para la Victoria, me propuse continuar con este crecimiento, incluyendo cada vez más a nuestros adultos mayores en esta sociedad. Juan Gione Concejal, Frente para la Victoria, lista 503.